Que tal amigos, los saluda su amigo Martín Mendoza para darles las gracias por el apoyo que le han brindado a mi música Muchas bendiciones, Dios los bendiga ¡Ayayay! Si esos ojos fueran míos, qué chulada Si esa boca fuera mía, qué chulada Si ese cuerpo acariciara, qué chulada Si me diera su cariño, qué chulada Si ella me correspondiera, qué chulada Si su corazón me diera, qué chulada Si llegara a ser su dueño, qué chulada Si durmiera entre mis brazos, qué chulada Qué chulada si su boquita besara Si su cuerpo acariciara Si llegara a ser el dueño de su amor Qué chulada si su cariño me diera Si fuera la compañera de mi vida y mi pasión Mire nomás compa Marcos, qué chulada de mujer Si ella me correspondiera, qué chulada Si su corazón me diera, qué chulada Si llegara a ser su dueño, qué chulada Si durmiera entre mis brazos, qué chulada Qué chulada si su boquita besara Si su cuerpo acariciara Si llegara a ser el dueño de su amor Qué chulada si su cariño me diera Si fuera la compañera de mi vida y mi pasión Compadre, compadre, se quedó dormido Qué chulada ¿Qué chulada de mujer de mujer? Acho que chulada de mujer